en nuestro país. Eso, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Ministro. Bien, Bernadita, nosotros en la comisión recibimos el día lunes, se dio cuenta de una carta enviada por don Norberto Díaz, presidente nacional, FENATRAPECH, que es la Federación de Trabajadores de la empresa ENAP. En el cual, en esa carta, plantea lo inconveniente de la postulación suya producto de su rol como directora de la empresa nacional de petróleo nombrada por la presidenta Bachelet en enero del 16 y marzo del 18. En la carta hace un relato y una serie de afirmaciones respecto de serios problemas de corrupción en la gestión encabezada por Marcelo Tocman. Sostiene ahí que los sindicatos acudieron a todas las instituciones del Estado para denunciar estas situaciones. Contratos millonarios sin respaldo, cambios de logo de edificio corporativo ENAP, inversiones de millones de dólares en Argentina con platas de ENAP en manos de empresas involucradas en la denominada Operación Lavallato, un sinfín de denuncias que los senadores de la Comisión de Minería de esta incorporación conocen hace años. Tal fue la gravedad de lo sucedido durante la gestión de Tocman, que la Contraloría aún sigue sacando informes de esa época con cuestionamiento a los negocios llevados a cabo por la empresa y el actual directorio tiene una querella presentada a la justicia penal contra quienes resulten responsables por delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco que está radicado en el cuarto juzgado de garantía. La nota sostiene que en reiterada ocasión el directorio de la época del cual formaba parte la señora Piedra Buena fue informada de los negocios oscuros que se estaban llevando a cabo durante la gestión de Tocman, incluso uno que ocupó a la empresa estatal para salvar el cuestionado proyecto Alto Maipo de ASGN. Bueno, hace una relación que seguramente usted conoce porque algunos de estos temas han sido públicos, el Senado también los conoce porque fueron denunciados acá en las comisiones de energía y minería y en el fondo lo que establece es que siendo usted directora de ENAP, además con importantes cargos en el Ministerio de Hacienda podría haber hecho mucho más y haber tomado más atención respecto a las series de irregularidades que se cometían. Después hace una serie de otras consideraciones respecto a los resultados de la Comisión Investigadora y la Cámara y a que hasta el día de hoy siguen haciendo planteamientos de lo que fue la gestión y el daño que se le generó a la empresa entre el 2014 y el 2018. La obligación nuestra, recibimos la carta, como usted sabe, es un documento que es público. Lo que nos interesa obviamente es que usted tenga la oportunidad de decirnos cuál es su visión del tema o lo que fue su gestión ahí y si después quiere contestarla de manera más precisa, lo puede hacer por escrito, se lo agradeceríamos, la Secretaría le va a hacer entrega de la copia, pero nos parece que lo mínimo frente a un planteamiento formal a la Comisión es que usted tenga la oportunidad de decirnos lo que le parece pertinente. Muchas gracias por su intermedio, señor Presidente. Efectivamente yo fui directora de ENAP en la fecha que ahí se señala. Éramos un directorio de ocho personas. Esto fue antes del cambio de la ley de gobierno corporativo de ENAP. El directorio era presidido por el ministro de Energía, primero Máximo Pacheco y después Andrés Rebolleo. Formaba parte del directorio el presidente de Corfo, Eduardo Vietrán, y había una serie de representantes de los trabajadores, representantes del mundo privado y representantes del gobierno. Durante ese periodo en el directorio ejercimos todas las atribuciones que la ley nos indica, nos otorga. Durante ese periodo como directora yo nunca recibí una carta o una reunión con el sindicato donde se me hiciera ver todas esas irregularidades que ahí se mencionan. Durante ese periodo hubo cuestionamientos de la Contraloría que fueron respondidos y subsanados esas observaciones y la Contraloría lo dio por subsanados esas observaciones. Posteriormente no he recibido ningún antecedente ni ninguna situación para responder por posibles irregularidades en ENAP. En cualquier caso yo siempre estaría disponible a responderse y a aportar antecedentes si esto fuera necesario, pero no he sido contactado ni por la empresa, ni por la justicia, ni por los trabajadores al respecto. Eso es lo que yo podría señalar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias Bernadita. En todo caso, nuestra secretaria le va a hacer llegar la copia del original que nos llevó. Bien, colega, ofrezco la palabra para consultas o comentarios que quieran hacer respecto de nuestras dosis. Gracias. 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 Considero que son dos personas que cumplen cabalmente todos los requisitos para ejercer estas altas y delicadas funciones. Bueno, yo quiero recordar que la CMF es la sucesora de dos entidades fiscalizadoras, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, lo primero que quisiera plantear es que durante largo tiempo ha existido al interior de la CMF un distanciamiento o ha existido muchas diferencias de opinión que yo creo que es necesario resolver. De hecho, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, pero hubo una larga paralización de actividades de un grupo de funcionarios. Creo que el fortalecimiento de la institución, la unidad de la institución es clave para que cumpla cabalmente con todos los roles que le encomienda la ley. Así que yo, más que hacer preguntas en realidad en relación con eso, quería pedirles que si sus nombres son confirmados por el Senado, miren esta situación con la mayor atención, le puedan dedicar tiempo y que ojalá esto sea resuelto de la manera que sea mejor para el país y de la manera que sea mejor para esta institución. Institución que es nueva como Comisión de Mercados Financieros, pero que como Superintendencia, cada una de ellas tiene una larga trayectoria. En segundo lugar, también quería yo referirme a que una vez que, luego de escucharlos a ustedes, nosotros vamos a entrar a ver lo que ha sido la ejecución del programa de otorgamiento de créditos con fondos de garantía del Estado, el FOGAPE o crédito FOGAPE, como se llama más comúnmente. Y respecto de eso, yo también quiero decirles, más bien pedirles, pedirles que si sus nombres son ratificados por el Senado, ustedes puedan ver cómo están funcionando las distintas instituciones financieras. Nosotros, por supuesto, recibimos muchos reclamos, porque quienes son atendidos satisfactoriamente, no constituyen noticias, pero sí nosotros recibimos muchas, muchas personas que nos dicen que no se les ha otorgado el crédito o que se les ha otorgado créditos bastante menores a los tres meses que señalaba la ley respectiva. Entonces, yo creo que también hay que validarse frente a la ciudadanía con acciones propositivas, con acciones que signifiquen de que los beneficios que se busca en momentos tan difíciles para las pequeñas y medianas empresas, para las personas, para las familias, en fin, en momentos tan difíciles, estos instrumentos operen y operen con agilidad, operen con un sentido de urgencia. Y yo quisiera, en realidad, encargarles eso. Y una tercera cosa que también quisiera encargarles, si sus nombres son aprobados por el Senado, es respecto de la situación, y disculpen que yo recurra a una cosa que es una cosa administrativa, pero que es muy importante para los ciudadanos. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver las colas frente a los bancos. Eso no es aceptable, menos en tiempos de pandemia. Resulta incomprensible que las instituciones financieras tengan a la gente esperando una hora, dos horas, cualquiera sean las condiciones climáticas. Yo creo que esas son situaciones que a veces, por las altas funciones que se cumplen, se pierden de vista. Pero no hay que perderlas de vista, porque de por medio está cómo siente el ciudadano que son tratados, que son tratados por estas instituciones financieras. Yo estoy seguro que no es la voluntad ni el ánimo de ningún ejecutivo, de ninguna institución financiera. Pero todos quienes pasamos frecuentemente frente a bancos u otras instituciones financieras y vemos las colas que podrían evitarse y que deberían evitarse y que se debieran hacer esfuerzos para evitarse. Así que, perdón por lo sencillo de mi preocupación, pero creo que esas cosas sencillas de la vida también marcan una diferencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor García. Señor Lagos. Sí, muchas gracias. Saludo a todos mis colegas y a la señora Iglesias y a la señora Piedra Buena. Le agradezco su presentación. Si me inviten, trae dos comentarios. El primero voy a ratificar lo que señaló el senador García respecto a generar el mejor tema posible en el interior de la CMF. Cuando se realizan este tipo de funciones, de instituciones, siempre hay un problema de tensiones que se generan, en particular porque son distintas, tienen distintas dimensiones, tamaños, condiciones de los trabajadores, de los profesionales que ahí trabajan. Y tal vez, después de la batalla, somos todos generales, pero creo que, mirando nuestra perspectiva, creo que si lo que se persigue es una mejor institucionalidad, que se haga cargo de los desafíos que tenemos, tal vez los costos nunca van a ser muy altos iniciales de tratar de igualar las condiciones, de extenderlas de la mejor manera posible en arra de tener una institucionalidad que funcione adecuadamente con un ambiente y con un clima al interior de las instituciones que es tremendamente fundamental. Lo segundo, es un comentario general y que espero que ellos puedan hacer su mejor pega en esa materia, si es que el Senado los ratifica. Y ciertamente, me imagino que habrá tal vez alguien más de la CMF mirando esta sesión y espero que estas palabras le hagan sentido. Se ha hablado mucho que hay una idea de atención permanente en la importancia del crédito de las instituciones financieras para el desarrollo de la economía emergente. No voy a extenderme en esto, eso está estudiado. Hay evidencia que es importante desarrollar el mercado financiero adecuadamente, bien tutelado, con todos los recuerdos, etc. Pero hay un documento que se hace permanentemente y lo voy a vincular con algo que mencionó también el Senador García, que se señala permanentemente de que hay que tener cuidado de no sobre regular, de no poner algunos límites, porque entonces los incentivos van a estar mal puestos para que el crédito llegue al resto de la sociedad o mayores ciudadanos, entendiendo que el crédito no es malo, son las condiciones del crédito las que pueden ser las complejas. Y yo entiendo el crédito como un elemento positivo a la hora de suplementar o cubrir necesidades de otra forma no sería posible. Lo hemos visto en el tema de los créditos hipotecarios en Chile, por dar un ejemplo. Con todo, creo que tenemos que hacernos cargo, y ahí lo conecto con lo que se le dice el Senador García, pero creo que, aunque no lo haya dicho él, habría que señalarlo igual. Si creemos realmente en nuestro foro interno, estamos con el convencimiento intelectual, político, de la importancia de la institucionalidad financiera, el desarrollo de la misma, no solamente para Chile en su conjunto, sino que para los ciudadanos, hoy día los ciudadanos tienen una mayor educación comilla financiera. Yo sé que hay muchos baches, pero los chilenos entienden cómo tienen que pagar una tasa de interés. Los chilenos estamos entendiendo entonces la importancia de un crédito de consumo en tantas cuotas, si son fijas o no, etcétera. Y eso mismo hace que el trato que reciben, las normas que se aprueban, la fiscalización cómo opera, las sanciones que se aplican a aquellos que abusan del sistema, tienen que estar proporcionadas al discurso que hacemos respecto de la importancia de democratizar el acceso al crédito, de lo correcto, de la distribución y la equidad que eso implica, tiene que ir aparejado con un tratamiento de lo normal. Gracias. Si es que ellos ven que debería ser aún más el sistema financiero. Uno escucha, y vamos a escuchar ahora el informe del Banco Estado, en que para hacer el Banco Estado ha hecho un esfuerzo más que importante en sobrellevar la mayor responsabilidad ahora irá en apoyo a la pequeña y mediana empresa, a las personas naturales en el tema de la crisis. Pero pareciera que eso no está equitativamente distribuido con el resto de la banca, para ser bien franco. No sé si va a quedar expreso así, pero uno habla, si usted quiere, en off, con algunos actores relevantes y le dicen, mire, la verdad que la banca privada está mucho más segmentada. Yo lo puedo entender, pero la pregunta es si uno puede exigir al sistema, entonces, otras cosas distintas a como se ha operado tradicionalmente. Porque el sistema financiero chileno ya no es tradicional como era hace 30, 40 años, precisamente porque llega más personas y tiene un impacto mayor. Entonces, yo creo que estoy en condiciones como país de pedirle un poco más a aquellas instituciones que hoy día tienen una mirada, que siguen haciendo, guardando las versiones mutati, mutandi, más o menos lo mismo que hacían hace 15, 20 años. En fin, eso. Y quiero cerrar de que valoro los números que han presentado y sobre todo la posibilidad de contar con una cierta equidad de género, caminar hacia la mayor equidad de género en la composición de los cuerpos colectivos o colegiados, perdón, de nuestras instituciones en Chile. Y en el caso de la CMF, me permito recordar de que planteamos su oportunidad cuando se constituyó la Comisión de Mercado Financiero que tuviera una cuota específica, ¿ya? Fue una propuesta que hicimos en su oportunidad, no tuvo el apoyo necesario, pero me parece que era importante lo que ha tenido lugar ahora de repensar la propuesta de nombres sin perjuicio que creo y lo voy a decir públicamente que el nombre de don Vental Tarramón era un tremendo nombre también para las labores que se le iban a solicitar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Lago. Bien, lo que corresponde a la soledad es que nosotros tomamos notos sí, le doy la palabra al tiro. tomamos notas de las presentaciones, hacemos un informe que presentamos a la sala. Nosotros no tenemos no se vota, presidente. No tenemos obligación de votar. Se consignan si se cumplen los requisitos que se le exigen a los candidatos de acuerdo a la ley, nada más. Ok, senador Colombo y senador Lago y después pasamos a los Juan Antonio y después Carlos. Gracias, presidente. Primero yo quiero y me parece lo justo valorar enormemente la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda. Yo de verdad siento que siempre son complejas las proposiciones en un rol de nuestra naturaleza, pero a nosotros, a esta comisión en particular, creo que fuimos durante la larga discusión, si esto se duró no me acuerdo cuánto, en ahorita fue muchos años en general la CMF y fuimos testigos todos de cómo se fue construyendo este escenario y siempre planteamos lo complejo que era justamente los comisionados en su momento que tuvieran una mezcla que no es tan fácil de lograr que es primero profundos conocimientos porque esto era el esencia, son un elemento regulador por excelencia en todo este mercado y segundo hubieron tenido capacidad de conocer áreas específicas de aquellas que son reguladas con capacidad de acción y eso es una cosa no tan fácil de hacerlo porque aquí era una mezcla de academia y creo que los currículos de ustedes son impresionantes para uno por lo menos y con una mezcla también de capacidad de acción en momentos o instancias distintas yo puedo dar fe de Nardita que estuvimos cuantas veces en esta misma comisión digamos dándole forma a algo que generaba era una necesidad pero que no se veía fácil y que al final salió porque tiene un montón de elementos al final creo que salió una política de Estado una política unánime y que creo que de alguna manera orienta de buena manera de buena forma lo que deben ser las futuras instituciones en esta naturaleza creo además que la misma estructura a acuerdo con la CMF de alguna manera ha sido referida en otro organismo lo que revela que aquí hay un espacio de reflexión y de acción muy importante yo por eso quiero dar testimonio porque quizás en ese momento yo estaba al otro lado del mesón en materia política pero creo que me sentí plenamente parte de política pública y es un gran mérito y yo creo que ese tipo de comisionado es valioso lo mismo puedo decir de Augusto que lo conozco también no tocó trabajar tan intensamente en la comisión de Hacienda pero siempre ha sido un referente al que se le ha consultado cuando hay que conocer en materias específicas que están justamente dentro de la áreas fiscalizadas por la SMF recordemos que la SMF tiene un campo de acción enorme en valores en bolsa en clasificadora en auditoría externa en depósito de valores en fondos de inversión de capital extranjero en fondos de inversión en fondos mutuos en sociedad administradora de fondos de unificación por retiro o sea es un amplio aspecto de acciones que justamente la gracia el mérito y el concepto era tener una información de alguna manera en esta en esta SMF digamos que pudiera vincular una cosa con otra y no como de alguna manera ocurría que cada uno tenía su propia superintendencia y había informaciones que o efectos de acciones en una que podían a través de los de los operadores podían tener efectos desconocidos en otra y la idea era juntar este elemento regulador para darle un espacio adecuado creo que Augusto en eso en distintas materias muchas de las cuales son aquellas que tienen que ser reguladas no conocía además para mí fue una novedad esto de los estudios que había tenido justamente como que era estado predestinado como 40 años atrás esto digamos justo lo que de alguna manera tenía que ver con esto pero a mí esa mezcla me gusta de personas digamos que tengan profundos conocimientos pero también que le haya tocado la vía práctica tener ejercer las funciones porque otra cosa siempre es con guitarra y esto creo que es algo muy relevante yo dicho eso porque lo encuentro de justicia cuando doy los nombres obviamente hay otros nombres que también clasifican pero me pareció que era una buena una buena alternativa creo que lo hago yo me quiero sumar quiero agregar tres cosas primero me sumo lo del senador García creo que es cierto que es muy importante digamos tener una retomar una no sé si retomar pero como una acción nueva digamos una relación con la gente que trabaja en la institución que es muy importante tener puentes cada vez más relevantes porque eso genera un espacio de trabajo muy oportuno segundo yo creo que también tienen que asumir digamos que el mundo moderno además tiene una mezcla curiosa digamos de mucha transparencia que tienen que lograrlo pero también mucha agilidad para tomar decisiones a mí parte de lo que quería ver su reflexión en eso era que esto es un mundo que por un lado necesita por ejemplo el caso de Basilea que lo plantea bien a gusto que hay que adecuarse porque las normas que fueron fijadas así lo establecieron pero adicionalmente nadie cuando estudió Basilea pensó que era una pandemia pues si las pandemias se habían acabado en el mundo y eso obliga a tener y si no hay esa flexibilidad que tiene que ver con tener talento para darse cuenta hasta donde uno tiene que entender entender que las condiciones cambiaron y por cuánto tiempo cambiaron porque tampoco las normas transitores se pueden transformar en permanente si uno quiere ajustar al final la política en esa materia cosa que creo que es muy relevante yo si ustedes son como así lo espero digamos en un saludo Gracias. 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 La Comisión de Mercado Financiero ayuda en esa dirección. Un saludo a ambos postulantes. Bien, muchas gracias, senador Montes. Bueno, yo no sé si don Augusto o Bernadita quieren decir algo. Al final estamos terminando esta parte. Tenemos que seguir con el FOGAPE. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradezco los comentarios que hicieron el ministro de Hacienda. Gracias. 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 Les pido, presidente, señor senador. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Aquí está don Oscar con su equipo. No tenemos mucho tiempo porque estamos con las limitaciones de otras comisiones y tal más adelante. Entonces, si le parece a la comisión y al señor ministro, le damos la palabra inmediatamente a don Oscar o usted quiere hacer una introducción, ministro. Yo tenía una presentación breve, presidente. Si quiere, la sobrevuelo rápidamente para que don Oscar después va a llegar probablemente más datos, más granularidad, particularmente de Banco Estado, que es un pivote fundamental de este programa. Gracias. 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 ¡Gracias! Tiene mucho que ver con la supervisión de la que hablábamos hace poco rato atrás, pero me llama la atención que hay tasas de rechazo demasiado altas. Claro, son pocos créditos, pero precisamente son esos los que van creando opinión y van de alguna manera desprestigiando el sistema. Lo segundo, a mí me parece que las cifras del Banco del Estado son bastante positivas. Creo que el número de créditos, la cantidad de rechazo, es algo yo creo que está dentro de lo que es absolutamente razonable, normal probablemente. Y yo quisiera sí consultar por lo siguiente. Inicialmente, cuando partimos con el FOGAPE, de verdad que estábamos pensando que ya en el mes de julio, de agosto, la economía iba a estar en un funcionamiento mucho más normal. La verdad que eso, por razones sanitarias, no está ocurriendo. Siempre estamos con la esperanza de que va a comenzar a ser más pronto, pero la verdad que cuando uno va observando los números de contagio, yo no soy tan optimista como probablemente lo era hace un par de meses atrás. Entonces, a mí se me han acercado varios pymes, particularmente, para decir que el pago en 36 meses o en 48 meses es algo que van a comenzar a tener dificultades. Entonces, yo no sé si es posible prorrogar un poco más, pensando en que se normalice, porque un comerciante que no está vendiendo nada, ¿para qué decir las empresas de turismo? Que además estaban esperanzadas en que en septiembre pudiera ser un buen mes, están en mi región de la Araucanía, están todos esperanzados, que el 14 de diciembre con motivo de la eclipse. Pero la verdad es que son expectativas, expectativas que además difícilmente se van a cumplir porque la gente está con miedo de viajar, está con temor de, bueno, está con temor al contagio, esa es la realidad. Entonces, yo no sé si respecto del plazo para pagar estos créditos, si se está pensando en hacer alguna modificación dada la extensión de la emergencia sanitaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, José. Senador Monte. Gracias, presidente. No, yo en primer lugar quiero valorar mucho el informe que nos llegó a nosotros del Banco del Estado, que claramente viene bastante más completo, con bastante más elementos que los anteriores, y creo que es bueno esta línea de ir profundizando en los informes. Es cierto que hay un cierto desfase de ese informe respecto a lo de hoy día, porque era básicamente sobre julio el que nos llegó a nosotros, y sin lugar a duda tenemos que ver la fecha en que nosotros lo tratemos. Entiendo que la ley dice que nosotros recibimos información periódica, verbal, semanal, y un informe mensual. Eso es lo que dice la ley, y yo creo que es bien importante ese seguimiento. En segundo lugar, a mí me parece que es importante, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda o del Gobierno, que veamos la evolución de este instrumento en relación a qué pasa con las pymes, a qué pasa con la realidad de las empresas, no solo las pymes. Porque este instrumento fue creado para enfrentar problemas de liquidez, de capital de trabajo, y para capear el temporal y prepararse para lo que venía. Y creo que sería reinteresante tener un análisis de qué está pasando en los distintos segmentos. Esto va más allá del uso que se hace del instrumento FOGAPE, sino que el efecto económico que esto tiene. La premisa era que caía en la demanda y dificultad para producir, y había que generar liquidez a través de este instrumento. Y que era una garantía para superar fallas de mercado. O sea, fundamentalmente había que orientarlo a donde no llegaban los créditos. Y en ese entonces se decía que el universo potencial era 1.300.000 beneficiarios. Eso fue lo que se dijo en distintos momentos. Se han creado dos instrumentos orientados hacia las pymes. Yo creo que nos falta mucha discusión sobre las pymes. Leí los discursos que hubo cuando se discutió la ley del FOGAPE. Y la verdad, todos los que están aquí insistimos mucho en la necesidad de que respecto a las pymes fuéramos más allá del FOGAPE, que había que agregar otro conjunto de instrumentos. Bueno, nosotros hemos creado dos instrumentos, el FOGAPE y el ampliado, y el tributario que se acaba de implementar, pero focalizado en una parte de las pymes. A mí me parece bastante importante saber qué ha pasado con el primer instrumento, FOGAPE, que lleva abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses, un poco menos, y ver qué está pasando. De los problemas que a uno le llegan están los que plantea el senador García, están los problemas del DICOM y todos los que quedan fuera, de que piden por tres meses de venta pero les dan por un mes. Hay distintos tipos de problemas de acuerdo a cada uno de los sectores. Yo creo que, si uno mira los datos, al 20 de agosto, que son los datos que yo usé al 21 de agosto, del total que otorgado, que eran 10.300 millones de dólares, 4.300 han ido a las grandes empresas, 4.300 millones de dólares a las grandes empresas. Y de las grandes, prácticamente todas las grandes ya han solicitado, de las 11.200 empresas, 12.000 han solicitado. Y solo están pendientes de cursar. Y el Banco del Estado le ha prestado promedios de crédito por empresas superiores al resto de los bancos. Eso es una primera contratación respecto a las grandes empresas. Respecto a las MIPES, a las microempresas y pequeñas empresas, han ido casi 3.200 millones de dólares, una cantidad importante. Pero la cobertura del segmento sigue siendo baja, aunque claramente los cambios que ha tenido el Banco Central, el Banco del Estado han mejorado mucho su participación en el monto total. Y en el número de crédito respecto a junio, por lo menos. Subió el total de 12 a 21 por ciento y el Banco Central de 0. Gracias. 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 Eh. Yo quiero. Quiero hacer una consulta. En realidad. Porque la información que se entregó. Aparece. Que en el caso de las pymes. Se está entregando un promedio. De. En términos de. De capital de trabajo. De aproximadamente. Cuatro coma cuatro meses. De venta. Que mucho más del hasta tres meses. Entonces la consulta mía. De cómo se condice. O de qué manera se está entregando eso. Eh. La norma establece que. Es un crédito. Fogabe. En las condiciones que hablamos. Hasta tres meses. De venta o facturación. Si se entrega más allá de eso. Cómo se hace esa diferencia. Eso lo asume el banco. Porque no. No podría estar dentro del. O cómo lo están haciendo. Esa. En mi. En mi consulta. Porque. Yo me alegro que sea así. Porque. Las necesidades tienen que ser. Mucho mayores. Y como decía el senador García. Al inicio. La. La crisis se va alargando. Y los menores de ingresos. De la gente que está más complicada. Se van a mantener. Por un tiempo. Más largo. Entonces. Al principio. El primer mes. O el primer mes y medio. Los reclamos que recibíamos. Es que. No le están entregando más allá. Del equivalente. Un mes. Un mes y medio de venta. Y ahora. La cifra que se entrega. Es que estamos. En un promedio. Sobre cuatro meses. Entonces. Me gustaría saber. Cómo están operando. O. Si es un complemento. Cómo. Cómo se hace ahí. Desde el punto de vista. Práctico. Senador Lagos. Y después. Senador Coloma. Bueno. Voy a ser bien breve. La verdad que no. 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 Me. No. 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 tienen escaso crédito en ese punto de vista. Ese 1,3 es el que me preocupa. Lo segundo, y tal vez tratando de ser optimista, que me va a costar porque yo creo que vamos a tener un rebrote que va a ser bien complejo, pero como no quiero ser pájaro malagüero me voy a quedar callado, la verdad. Pero yo creo que aquí lo que estamos haciendo es generar alguna institucionalidad, aunque sea ad hoc a la crisis, que nos va a permitir en un futuro, ojalá no fuera así, de cómo vamos a trabajar entonces con la banca privada a la hora de tener que ir en apoyo con todas las garantías del Estado necesarias. Y yo la verdad que veo los datos, y el Banco Estado claramente ha tenido una mejoría, o no sé si es mejoría, fea la palabra, ha tenido un desempeño mucho mejor que hasta hace meses atrás. Es cierto que falta agosto, si usted quiere, pero ha tenido un desempeño mejor, y llama la atención de que la banca privada es bien disímil. Yo sé que otorgan menos crédito porque el tamaño de los bancos varía también, y el tipo de clientes que tienen porque hay una tendencia tal vez a refinanciar o otorgar estos créditos a aquellos que ya conocen. Pero con todo, es difícil explicar de que la diferencia entre un banco del tamaño de Santander y del Chile, o de los otros bancos, por más pequeños que sean, y pareciera que el Banco Chile por alguna razón tiene una capacidad de tener menos rechazos, hartos créditos, y otros bancos de la plaza tienen un rechazo de sobre el 50%, 47%. Entonces creo que sería bueno saber cuál es la razón de que está detrás. Me pareció ver en una de las dos presentaciones que se habla de políticas del banco. O sea, no solamente los requisitos objetivos, sino que políticas del banco. Entonces eso yo creo que, sin todavía entrar a cuestionarse de la política buena o mala, yo quiero conocerla. Y creo que eso sería bueno también para el futuro, no solamente para la crisis actual del día de hoy, pero pasado mañana vamos a tener que volver seguramente a recurrir a esto. Y bueno, conocer cuáles son las razones que están detrás de la banca. Porque como lo dije en mi intervención anterior, apósito a la CBF, hablando en off con algunos actores, le dicen, no, si mire, la banca final, la banca privada, no está haciendo todo el esfuerzo que tal vez podría hacer, entendiendo que tienen que cautelar los recursos de los depositantes. Pero no puede ser que entonces algunos bancos hacen que tienen criterios distintos que otros. Pero muy distintos. Eso creo que ameritaría conocer la razón. Después vamos a juzgar si es bueno o malo, pero la razón de que eso ocurra. En un banco rechazo del 3%, en otro del 50%, 51%, 47%, 22%. Eso. Ok, gracias, senador Lago. Senador Coloma. Y vamos a poder escucharlo. Muy brevemente, me demoro un segundo, digamos. Yo quiero preguntarle, son preguntas más para uno, a que puede que no me la contesten directamente, pero primero saber cuál fue el efecto de la baja al deducible en el Fogape, porque de repente surge una idea, se conversa una idea, se discute una idea, y lo importante es ver los efectos, los cambios que se producen. Entonces quiero ver si se produjo un antes y un después respecto de eso que fue tan discutido en este escenario. Segundo, ¿cuál es el efecto de...? Porque todos estos créditos se generaron una lógica de costo cero, al final y la inflación parece que va a ser menos cero, no sé uno, no sé, ministro, cuánto va a ser la inflación, pero ¿cómo juega con estos créditos? O sea, efectivamente parece que van a ser cero coma cero, o no sé, hasta que baje la inflación, no tengo idea cómo menos algo, no sé cómo juega eso. Y tercero, si ustedes tienen un feedback, porque todo esto está dado en supuestos de una cierta recuperación en un periodo determinado respecto de lo... Y por eso se establecieron las tasas, o sea, los periodos de gracia adecuados para poder empezar a pagarse, insistimos, o F más cero. ¿Cómo están viendo eso? ¿Hay alguna inquietud de la misma empresa respecto del tema, o es un tema que dentro de todo está jugando con los elementos que fueron considerados en el momento de dictarse la ley? Sé que son preguntas un poquito más genéricas, pero creo que esto aquí no solamente yo creo que ahora vamos a revisar, ahora no va a revisar las cifras, porque uno las ve ahora y tiene que meterle un poco de cabeza, pero son preguntas genéricas que me gustaría a lo menos formular. Gracias, presidente. Gracias, señor Coloma. Don Oscar, lo escuchamos a ustedes primero y después le pedimos al ministro que redondeo cierro. Muchas gracias, señor presidente. Alguna información formal. Como Fogate, hacía referencia al Senado Montec, que había recibido el informe de julio, que lo enviamos el 4 de agosto. Estamos enviando mensualmente un reporte de ese mismo formato y tenor, digamos, y estamos enviando el del cerrado el 21 de agosto en esta misma semana. Estamos esperando el cierre del mes y el primer mes de la semana siguiente estamos enviando un reporte que tiene mucho más información que la que presentamos acá, mucho más detallada. En general, en relación a las comentarios que se hacían respecto del Banco del Estado, para recordar más directamente aquello, efectivamente el banco ha tenido, como se señalaba, alrededor del 55% de las operaciones del sistema y ha estado muy, muy concentrado en las empresas más pequeñas. Como señalé, en las empresas hasta 10.000 unidades de fomento de venta, el banco tiene el 80% de participación. Por lo tanto, cuando uno lo lleva a empresas de mayor tamaño, como la mediana o más grande que se mencionaba, evidentemente el banco ahí está teniendo un menor porcentaje en volumen que el resto de los bancos. Porque ha estado focalizada la empresa de menor tamaño. Eso también refleja lo que se mencionó de que el tamaño promedio del crédito del banco es más bajo que el tamaño promedio del crédito de todo el sistema del banco tiene un promedio de alrededor de 300.000 unidades de fomento porque está concentrado en estas empresas más pequeñas. Donde, como digo, tiene el 80%. Y en general, de todas las solicitudes elegibles que son 200.000 para el banco, el 75% ya están o cursadas o aprobadas por cursar, digamos. porque hay una tasa de rechazo de alrededor de 28.000 empresas que si bien han elevado una solicitud, no cumplen con el reglamento que está establecido en la ley y por lo tanto los bancos no pueden otorgarles este financiamiento. Y una referencia a la que consultaba el presidente, el señor Pizarro, los más de tres meses de venta probablemente tienen que ver con la flexibilización que se hizo para el segundo periodo a contar de julio en que ese nivel de ventas se eliminó para las pequeñas empresas. Y por lo tanto los bancos pueden otorgar más de tres meses de venta a ese segmento a partir de julio. En el caso del banco, la cantidad de meses de venta que ha ido otorgando es muy similar a lo que mostró el ministro para el resto del sistema. Con muchos meses de venta, a partir de cuatro meses para las empresas más pequeñas y va bajando y llegando a menos de un mes de venta para las empresas más grandes. Y eso tiene que ver también con las necesidades propias de las mismas empresas, digamos. Son básicamente las que van solicitando. Eso, señor presidente, dentro de las consultas que alcancé a anotar. Gracias, don Oscar. Ministro. Gracias, presidente, por las preguntas, los comentarios. Gracias al Banco Estado. Y voy a retomar las preguntas porque me permite ir a la reflexión que yo no sé que dejé pendiente, pero déjenme poner algunos elementos arriba de la mesa. En primer lugar, yo quisiera insistir y que es bien fundamental en la reflexión que hagamos sobre el FOGAPE es definir el universo de empresas a las que nos referimos. Lo señalé en mi presentación y apelo a la infografía Pymes que hizo el Servicio de Puestos Internos con estos datos que no corresponden ni a un millón ni a un millón trescientas mil empresas como señalaba el senador Montes. De hecho, es más cercano a lo que él mismo en una carta el veinticuatro de mayo indicó que eran cuatrocientas noventa y siete mil las Pymes que tenían ventas regulares como yo acabo de señalar y aquellas que contratan el universo se reduce. Entonces, yo creo que es importante primero tener eso a la vista ya para para evaluar el éxito de una política. Lo segundo, presidente, yo quisiera plantear una mirada de contexto o más general al FOGAPE porque al FOGAPE hay que agregarle yo lo he dicho muchas veces otras herramientas que están distribuidas en el sector del Ministerio de Economía Cercotec pero en particular nosotros en Corfo capitalizamos en ciento cincuenta millones un programa que ha dirigido a las microempresas informales los microemprendedores informales el monto que permitiría llegar a doscientos mil microemprendedores informales la última estadística que tengo es que se han incorporado siete instituciones intermediarias nueve de la sociedad civil las que han cursado créditos a cuarenta mil microemprendedores informales a eso hay que agregar presidente en el clase media en el programa clase media los créditos solidarios estatales como ustedes recordarán incorporar a los trabajadores por cuenta propia que no son otros que aquellos empresarios individuales cuyo ruta es el mismo que el de la empresa y a la fecha tenemos cuarenta mil créditos o préstamos solidarios blandos que están aprobados entonces creo que eso también es parte del mismo paquete cuando una hora era primera pero déjeme ir al tema al tema de fondo porque yo concuerdo con quien lo que debiera convocarnos para la recuperación para la reactivación y esto concuerdo con el senador que es súper contingente a la capacidad detengamos de que las medidas sanitarias la pandemia esté relativamente controlada y por eso que acá la responsabilidad de todos en términos de las medidas sanitarias los protocolos es clave para ir avanzando paso a paso y no dar un paso y retroceder otro tanto después y en ese sentido es evidente que la palanca del crédito es clave en esta historia el senador Lagos lo decía bien o sea la relación entre mercado capital y desarrollo está ampliamente estudiada y en tiempos de crisis como esta es doblemente necesaria entonces acá reciente la primera cuestión que hay que entender creo yo es que claro los programas de Corfo Cercotec lo mismo que haga Economías con Cercotec y otros son obviamente valiosos pero pongamos las cosas en perspectiva cuando nosotros en el Fogata actual tenemos seis mil más de seis mil millones de dólares que han ido a la PyME la verdad es que no hay ningún programa público que pueda competir ni de cerca con eso entonces sin abandonar esos programas públicos que tienen que existir y dar apoyo específico creo que el llamado acá es a reflexionar cómo fortalecemos el Fogape o la palanca del crédito a través de las garantías estatales programas que le queda un año y le quedan más de mil quinientos millones de garantías que podrían ser enteradas de forma tal de que esto sea apalancado por el sector financiero porque los números hablan por sí solos insisto seis mil millones de dólares hoy día no hay programa público que sea capaz de hacer eso es imposible entonces esa es la palanca fundamental y aquí hay dos reflexiones presidente que son bien importantes una el banco central distintas estadísticas muestran que pese al crecimiento del crédito comercial este salió desacelerando y esa es una preocupación y esa desaceleración puede tener que ver con distintos motivos naturalmente pero hay uno que es de especial preocupación yo lo planteaba más de una vez el presidente del banco central también que dice relación con proyectos que bien intencionados proponen postergaciones por el solo hecho de la ley masiva de distintos vehículos de crédito crédito hipotecario créditos comerciales créditos personales él lo habla el objetivo pero si uno lo hace con cuidado lo que sucede al final del día y así lo ha dicho el presidente del banco y yo suscribo plenamente lo que puede terminar pasando y lo que hay alta lo que pasa y que esté detrás de lo que ya estamos viendo es que el crédito se resiente es natural porque los bancos si tienen que postergar por el solo hecho de la ley a todo aquel que se lo solicite que cumpla con ciertos requisitos incluso tiene que hacer provisiones esas provisiones hacen que su capacidad de apalancarse de generar más crédito se resienta y así entonces creo que es algo muy importante que tenemos que ver esto no podemos mirarlo de manera aislada hay que verlo desde una perspectiva de equilibrio general y ese es un elemento de preocupación y lo segundo y con esto te concluyo presidente que es una reflexión y quizás una invitación y que responde también al punto que hacía el senador Coloma y usted yo creo que debiéramos reflexionar seriamente a la luz de esta primera etapa del FOGAPE que yo pienso que ha generado cuantiosos recursos de apalancamiento de crédito siempre se puede hacer mejor siempre se puede hacer más pero tener más de doscientos treinta mil créditos cursados noventa y siete por ciento de ella la PYME hay que verlo cuál es el contrafactual qué hubiera pasado sin esto y de alguna manera lo sabemos los números del banco central lo muestran yo ya lo refería en esta crisis el crédito se ha expandido en lugar de contraerse y parte de esa expansión como lo muestra el propio banco tiene que ver con el programa FOGAPE pero es necesario seguir expandiéndolo y me parece que en esta segunda etapa llamémoslo así una etapa de levantémonos de recuperemos la primera etapa fue de hibernación de alguna manera capital de trabajo para subsistir ahora las empresas van a tener que hacer algún tipo de inversiones de partida para adaptarse al nuevo escenario de la pandemia y van a requerir no solo capital de trabajo sino que capital o fondos para poder invertir poner inventarios también recuperarse y aquí mi preocupación presidente y quiero ser súper franco y recto dice relación con el hecho que nosotros fijamos la tasa de interés del FOGAPE en la ley y esa es una variable que evidentemente es restrictiva porque cuando usted tiene una garantía parcial y hace todo el sentido que haya una garantía parcial usted no puede prestar con recursos públicos a todo y cada uno de quienes se lo soliciten porque hay que velar por esos recursos que son de todos los chilenos si bien tenemos una garantía que es alta inéditamente alta hay un espacio de riesgo que asume el banco y ese espacio de riesgo como en toda decisión de préstamo tiene que hacer compatible la ecuación de riesgo de retorno y diría la tasa de interés que quedó fijada es baja es baja bajo cualquier estándar yo los invito a pensar aquellas empresas que no acceden a FOGAPE sino que acceden a un crédito comercial estándar a qué tasas en deuda quizás el banco estado podría ofrecernos una respuesta pero incluso si uno compara con los FOGAPE en años anteriores en épocas de no crisis lo que uno veía es que las tasas de interés que pagaban eran tres cuatro veces las dos días yo no estoy planteando que haya que multiplicar tres cuatro veces la tasa pero sí reflexionar si acaso este tres y medio por ciento que hoy día tenemos fijado por ley nos está haciendo una limitación bien importante para que algunos sectores que hoy día no acceden al FOGAPE porque son percibidos como muy riesgosos sí podrían acceder a través de una tasa algo más alta insisto no quiero que quede aquí la idea que sea tres cuatro veces no pero es abrir esa discusión quizás puede ser cinco seis siete por ciento es una tasa de cinco seis siete por ciento nominal sigue siendo una tasa inéditamente atractiva para muchas empresas pero el tema de fondo es hoy día lo que necesitan es poder acceder al crédito y claramente una tasa baja es una limitante en aras de poder y reflejar bien las decisiones de de préstamo de crédito de las distintas instituciones esto es algo que conversamos el otro día con un grupo de de senadoras que me vinieron a ver la senadora la senadora la senadora la senadora la senadora a propósito de su divulgación por los jardines infantiles ¿ah? algunos de ellos han excedido FOGAPE sí otros de ellos no y una de las cosas que conversamos que parte de la de la razón de por qué no es porque hay una tasa del tres y medio probablemente muchos de ellos no son sujetos de crédito pero una tasa algo más amplia sí podría ser hemos tenido el mismo debate relativo a ciertas universidades senador Pizarro ha participado hemos estado juntos en eso entonces yo creo que bien vale la pena darle una vuelta a esta variable en una tabla 2 quizás la fórmula a considerar sería mantener la línea COVID al cual está pero al menos liberar la vieja línea FOGAPE que siempre ha existido para inversión con los criterios que existían previamente y que hoy día quedaron restringidos de la misma manera a esta tasa del tres y medio entonces uno podría tener dos líneas la línea COVID que es capital de trabajo la línea tradicional FOGAPE que es inversión en capital y quizás de esa manera uno puede dar también una mayor palanca un mayor acceso en condiciones siempre favorables pero que den un poquito más de holgura respecto a la tasa que hoy día quedó fijada en la ley y que como vemos el crédito ha tendido una tendencia a crecer menos fuerte que lo que lo venía haciendo y lo que necesitamos que siga creciendo para esta etapa de despegue esa es la reflexión e invitación que quería hacerles sin agotar por cierto una fórmula pero para plantearlo en el debate presidente gracias muchas gracias ministro senador garcía si presidente gracias yo quería insistir con mi consulta respecto al plazo de pago a mí en la araucanía me lo plantean harto porque insisto dada que la situación sanitaria se ha prolongado y probablemente se va a seguir prolongando particularmente la industria del turismo que ve que incluso la próxima temporada turística va a ser muy muy débil si es posible que prolonguemos el plazo de pago gracias presidente gracias senador garcía senador monte no muy muy breve nos dijeron los representantes del banco del estado que la próxima semana nos iban a entregar el informe agosto yo creo que sería re importante discutirlo luego no sé si la próxima pero lo antes que se pueda porque el ministro hace una serie de planteamientos que yo creo que darían para mucho más diálogo desde las cifras que plantea cantidad de pymes hasta el tipo de efecto que esperamos yo sí pediría que en el informe del ministerio nos llegara el análisis más cualitativo qué está significando al final el FOGAPE para los distintos segmentos sectores y a su vez qué está pensando como medida el pymes para la reactivación que lo ligáramos a todo el FOGAPE que uno lo instrumento porque se han planteado varias ideas desde los propios sectores entonces pediría que lo hiciéramos relativamente luego ese diálogo porque ahora no vamos a alcanzar a discutir se dicen cosas pero no alcanzamos a discutirlas pero diría que lo fijáramos lo antes posible eso ok muy bien el informe lo que podemos hacer una vez que nos llegue el informe de parte del Banco Estado es tomar este tema en específico lo que pasa es que vamos a tener que darle un tiempo y unas sesiones distintas porque el ministro también lo que planteó en el fondo es que necesitamos re-evaluar y también re-estudiar las medidas que estamos pensando para el tema de la reactivación qué instrumentos son los que se pueden usar cómo viene la mano y ahí la situación la evolución económica y social es bastante bastante compleja y va cambiando en fin esperemos que seamos un poquito más optimistas que lo que decía el senador García porque es evidente que estamos en la parte y en la etapa seguramente más mala si pudiéramos tener posibilidades de una mayor apertura en un tiempo relativamente corto a lo mejor los números pueden ir mejorando pero igual tenemos que replantearnos todo lo que son las medidas para los meses que quedan de este año y sobre todo el próximo a propósito de la discusión del presupuesto público en las subcomisiones este debate también se ha estado dando de qué manera se va a hacer la inversión pública donde vamos a focalizar o sea da para mucho más entonces lo que podemos hacer es que teniendo la información podemos la próxima semana fijar una sesión especial no sé con el ministro unas tres horas y teniendo un cuadro más claro si les parece o seríamos así ministro muy bien presidente dos mensajitos de utilidad pública lo primero le estamos mandando a la secretaria la encuesta que yo mencioné que hicimos a través de impuestos internos y lo segundo es simplemente precisar que la información que les enviamos respecto al FOCAPE está al 27 de agosto no 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 esa es la última información disponible para que ustedes tengan la mejor y más completa de todas pero me parece que el banco creo que todavía no estaba es que no tenemos el suyo ministro si está en el oficio está enviado senador eso es lo que quería señalar ahora ahora claro apareció en la cuenta si solo una clarificación respecto a la que mencioné que estamos enviando esta semana el informe referido al 31 de agosto pero las cifras que acabamos de mostrar ahora ya son el 31 de agosto por lo tanto la presentación de hoy día es un resumen del informe que tiene mucho más información que estamos enviando posteriormente perfecto ya muy bien entonces procedemos así le agradecemos a Oscar al ministro a toda la gente que ha estado colaborando como siempre a Soledad y a y a y a don Eduardo nosotros tenemos mañana entonces sesión nuevamente a las diez y media quedamos al final Soled mañana de diez y media a doce presidente ok muy bien presidente ayer se dijo que el ministro había vendido una carta con los datos actualizados de del fondo COVID yo no la he podido encontrar será posible que nos manden de nuevo esa copia señora en el oficio dice no se hizo se hizo llegar durante la sesión casi al término de la sesión y la reenviamos de inmediato la volvemos a mandar el senador gracias claro la que estaba haciendo referencia a mi me llevó si el oficio el oficio 2076 yo no la encontré está bien vuelvo a la mandar por si acaso ok bien estamos entonces habiéndose cumplido el objetivo de la sesión se levanta gracias gracias adiós